De las 81 quejas recibidas ante la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel, en lo que va de este 2021, cerca de 23 son por temas de salud. En su mayoría han sido resueltas, expresó María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de SEDECRO en el municipio. En su mayoría han sido resueltas. Sí es un número importante, es un número que no habíamos tenido antes. Yo entiendo que el tema de la pandemia es un tema que también ha agravado otras cuestiones, como falta de medicamentos. Muchas cuestiones han sido afectadas, lo entendemos, pero también hay que tener el enfoque de las personas, el enfoque de los derechos de los pacientes. Comentó, han intervenido para garantizar la atención pronta del ciudadano. Exhortó a la comunidad a acercarse a dicha comisión en caso de presentarse una problemática relacionada a la salud. Pero no podemos dejar de lado, que no pueden dejar de tener medicamentos esenciales las personas que lo requieran. Es decir, si yo tengo un tratamiento para diabetes y no estoy teniendo el acceso a ese medicamento, entonces ¿qué está pasando? Sí hay que garantizar el acceso a la salud. Y en esos casos yo invito a la gente, que me está escuchando, que me marque al 9-87-87-922-61. Si tuviera alguna cuestión, algún medicamento, alguna atención que estuvieran ustedes esperando, que no hayan podido verlo, para que también nosotros podamos intervenir y podamos, si no podemos hacerlo en algún momento, a veces en cuestión de medicamentos es un poquito más difícil con las instituciones de salud porque a lo mejor no hay lo que sea. Pero sí podemos ver que la Comisión Nacional interviene de manera inmediata y en cuestiones de salud la Comisión Nacional de un día para otro les está marcando a la gente.